El Consejo de Ministros aprobará por segunda vez la senda de estabilidad y el techo de gasto para los presupuestos de 2025. Aunque el Gobierno no tiene garantías de poder sacarlo adelante en el Congreso. La senda de estabilidad rechazada preveía que el déficit público bajara al 2,5% del PIB en el 2025, al 2,1% en el 2026 y al 1,8% en el 2027, con unas metas menos estrictas para comunidades y ayuntamientos. Además, el Consejo aprobará un decreto que reconoce nuevos derechos laborales a las empleadas del hogar. Medidas nuevas como el derecho a la evaluación de los riesgos laborales y equipos de protección adecuados, derecho a dejar de trabajar en caso de riesgo grave, protección ante acoso, violencia y reconocimientos médicos gratuitos.